¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Código Peligro. Les decía, hace cuestión de minutos, hay novedades en el este del país, que en el caso donde están involucrados uniformados efectivos de la Policía Nacional. Hasta ayer, nos decía Noelia Duarte, hay cuatro imputados, secuestro, asociación criminal, de alguna manera las figuras que esgrimió la agente fiscal Ramírez para imputar a estos agentes policiales. Ayer se presentaba más o menos a esta hora también el jefe de la comisaría de Torín. La última información que está llegando ahí es que también ya hay imputación contra este jefe policial. Noelia Duarte, contanos cuál es la última información en relación a este tema. ¿Qué tal, Dante? Saludos a vos para toda la teleudiencia. Sí, muchas novedades, sí está en relación a este caso, la investigación por supuesto hecho de secuestro y asociación criminal que involucra a policías de la zona de Caguazú, específicamente en la zona de Torín. Según lo que indicó la fiscal Estela May Ramírez, también presentó la imputación contra el ex titular de esta comisaría, quien se presentó esta mañana a dar su declaración ante su unidad fiscal. La imputación es por secuestro y asociación criminal en carácter de cómplice. Igualmente pide la prisión preventiva del comisario Velázquez, que fuera titular de esta dependencia. Él debe ser oído en el juzgado penal de garantías mañana a las ocho y media de la mañana. Hoy los suboficiales, los cuatro primeros detenidos, se dio la prisión preventiva dispuesta por el juez penal de garantías Carlos Ruiz Vera, de Ciudad del Este, quien admitió la imputación por los hechos funibles de secuestro y asociación criminal. Dispone el lugar de prisión de estos uniformados, la agrupación especializada. La defensa de los policías planteó incidentes entre los que se debe resolver con informe del Ministerio Público en los próximos días. Uno de los incidentes que ya el juzgado resolvió al emitir su resolución es el cambio de calificación de la causa a privación ilegítima de libertad. Este juzgado me hizo el lugar, admitió la imputación por secuestro y asociación criminal. Tampoco hizo lugar a la excepción de incompetencia de acción. La defensa de los policías quería que la causa sea tramitada en los tribunales del departamento de Cahuasco. El magistrado entendió de que se reúnen los presupuestos para que esta inmigración se haga en la capital del Alto Paraná. Y el incidente de nulidad de actuaciones justamente porque dice que la fiscal Esclamaris no tiene competencia para atender casos vinculados a hechos ocurridos en Cahuasco. Esto se corrió traslado al Ministerio Público y debe expedirse al respecto en los próximos días. Es lo que se tiene respecto a este caso de los policías de la zona de Torín que están procesados por secuestro y asociación criminal. Noelia, entonces, sobre todo para los cuatro que ayer nos decía la agente fiscal que ellos se abstuvieron en declarar, ellos van a guardar reclusión en la agrupación especializada. Es decir, acá en la capital del país tienen que ser derivados. No sé si ya están por acá. ¿Qué sabés al respecto, Noelia? Todavía no fueron llevados, al menos porque la resolución judicial se conoció casi a las 14. Y la dirección de policía debe promover la forma de tener un móvil que los lleve a este grupo de uniformados hasta la capital del país para cumplir con esta prisión preventiva. Me pareció entender que el jefe policial, el que era jefe de Torín, ¿sigue declarando o decías, Noelia? No, señor. Se presentó esta mañana, estuvo por más de una hora y media ante la unidad de la María Ramírez y ya posteriormente ella presentó la imputación por secuestro y asociación criminal en carácter de cómplice. Pero también pidió su prisión preventiva que mañana debe resolver el juez Carlos Vera Ruiz de Ciudad de León. Una última, no sé si que escapa a la cuestión policial-judicial, pero sobre este tema, no sé si ustedes escucharon algo, Noelia. Lo conversamos hace rato con Enrique acá, por las redes sociales vimos que había ciertos grupos, parecía el sector hotelero que estaban buscando a esta pareja como para tratar de resarcir el mal momento que pasaron, ofreciéndole un tour gratuito. Eso, no sé si dónde nació, nació por ahí o por dónde sería. Sí, el gremio de hoteleros del Paraguay, también de Ciudad del Este y de Itapúa, emitieron un comunicado incluso, Dante, respecto a lo ocurrido con estos turistas que perdieron todo, incluso los recuerditos que ellos adquirieron en las zonas turísticas del país donde estuvieron. Contactaron incluso ellos, según nos decía esta mañana, fuera el micrófono de la Fiscalía de la Causa, para tener el número telefónico de uno de ellos y poder acercarles estos souvenirs típicos de nuestro país a esta pareja ya en la ciudad de San Pablo. Ah, mira, qué lindo gesto para tratar de, no sé, no sé si va a servir, sobre todo no sabemos si van a poder aceptar volver muy rápido al menos, a pesar de que decíamos hace rato con Enrique, a lo mejor por la juventud lo hagan más fuertes y capaces de digerir más rápidamente el malísimo momento que le hicimos pasar lamentablemente. Noelia, gracias por este reporte. Hasta luego. Bueno, redondeando un poco, Enrique, el jefe policial también ya fue imputado, las mismas figuras en calidad de cómplice. La defensa de los policías pidieron cambiar la carátula. O sea, ese secuestro que pesa muchísimo quería que se pase a privación ilegítima, de libertad. Y un juez, el que atiende, le dijo no. Lo que no me quedó claro es, finalmente al comisario no le imputaron entonces por la adulteración de documentación, ¿verdad? ¿O sí? Probablemente todavía no aparece, pero es una figura menor. Claro, no, obvio, sí, sí, la fiscala como que habló ayer de que, por lo menos eso se agarraba para ya tener la imputación y después ver lo demás, porque el cuaderno de actas fue adulterado, pero finalmente no aparece todavía eso. Hasta el momento no aparece esa figura, pero de todas maneras, si la fiscala dice, le imputo a este señor es porque tiene elementos como para sostener de que el jefe policial, para ella, según las evidencias que tiene, encontró. Forma parte. Forma parte, en calidad de cómplice del secuestro. Es decir, los otros ejecutaron materialmente y él como que estaba al tanto y le dio luz verde al accionar. Lo que también le complica es que hay una relación de subordinación entre él y los demás. O sea, él es, al ser el jefe de ellos dentro de lo legal, me cuesta creer, y vos sabés, antes de la verticalidad por la que se manejan los policías, me cuesta creer que uno de estos sea el jefe de la banda, siendo que el comisario es parte de la banda. O sea, obviamente el comisario tiene una participación directiva, ¿verdad? Lo que permite suponer que también podría tener la situación un poco más complicada, inclusive, que los demás. Bueno, y algo que nos confirmaba Noelia, porque venimos escuchando en las redes, ¿verdad? Hay ya un...